El derecho a una vivienda digna es un derecho nuclear del que se deriva el disfrute de otros derechos básicos. Lo grave es que un derecho crucial se haya gestionado meramente como un bien de mercado hasta convertirse en un problema transversal, un problema social cuya prevalencia amenaza los proyectos vitales de decenas de miles de jóvenes que no pueden independizarse ni formar una familia. Si le decimos, por decir un tiempo, a un tenedor que tiene que estar tres meses con un desahucio paralizado para poder tramitar todo esto, que no nos pueda reclamar ese tiempo que pone a disposición del Estado, de la norma. No hay nada paralizado, estamos trabajando en un borrador y hay un compromiso de presentarlo en el Consejo de Ministros y además hay unos compromisos políticos con nuestros socios Unidas Podemos, pero el ministerio proponente es este y tenemos que trabajar en el proyecto y a mí me gustaría, antes de ponerlo a discutir con otra formación política, en este caso socio de gobierno, me gustaría también saber los contenidos de ese proyecto, no hay más. Nosotros pensamos en una política desde el Partido de la Vista, les hablo, creemos que es más positivo y más eficaz promover, promover que no imponer y a nosotros nos parece que hay elementos, en eso estamos trabajando, para sacar viviendas al mercado y hacerlo a un precio asequible a través de incentivos, obviamente los más ocurrentes en este caso son los fiscales, pero también puede haber otras medidas que no imponer, que puede haber una detracción del mercado y que incluso muchas de esas viviendas que podrían ser distensa alquilar pues acaben en el mercado de la compraventa, que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado.